¡Hola amigos de YouTube! ¡Soy Mateo y nos vemos con un nuevo gameplay! Esta vez estamos aquí con Infiltring in the Airship Que este juego es un juego stickman que varios de ustedes ya deben conocer porque se hicieron popular hace muchos años Pero yo como recién empiezo en mi canal desde el año pasado me lo borraron Pero igual decidí jugarlo ahorita ya que no tengo audífonos, no puedo jugar Bueno si los tengo pero no sirven de micrófono, algunos están dañados Pero ya que aquí estamos con Infiltring in the Airship infiltrándose a la nave Que no me sé la cronología de estos juegos así que escogí el primero que me sale en la Play Store Pero dejo de jugar y vamos a jugar ya Ok ya empecé el juego, a ver ahorita vamos a ver como es que puedo entrar A ver, con un coso para el oído Con una bola de cañón, con un Gaple Gun O sea un gun así para pegarse a la nave O una de esas Sticky Hand que es como gelatino, no sé Que se pega al este Y como estos juegos son tan ridículos voy a hacer que la Sticky Hand Les dije, a ver A ver, Zero Point Energy o Balling Chain A ver, diré que la Zero Point Energy Ay Dios Ok con la Balling Chain Casi acaba el juego Acabé Bueno, 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 bueno Hasta aquí el gameplay Espero que les ayude a decir el más gameplay de estos Regen sus Ay, no mentira Igual iba a ser de mentira Pero Entonces que tengo que hacer Ok voy a poner Return to the Star A ver Entonces voy a poner la Gaple Gun Que me imagino que es lo más lógico Sí, ahí está Este juego tiene distintos finales Por lo que sé Wait Así de fácil nos infiltramos a una base de mafia Ok, aquí decidimos ¿Qué hay que hacer? Meternos por el tubo Ir por la puerta O ir por la pantalla Me imagino que son por los tubos Porque por los tubos es más lógico Ahí no te ven Por la puerta te han de ver Y en la computadora No sé qué podríamos hacer Pero también puede ser Así que por el tubo Ok Estamos aquí A ver Para llegar a las celdas O cells No sé qué sea eso Mi English is not Is not good A ver Saltar Teletransportarse Un Un lápiz mágico Y Un coso de gomitas No sé qué es eso El lápiz mágico A ver Ay Es en serio Teletransportarse Se fue Se fue ¿Dónde calamardo? Solo El sneaky glow Le hace chiquito Eso tiene más lógica Ok Está en las turbinas Bueno No sé qué estoy diciendo Estoy pendejo Está en estas cosas Del avión A ver Para irse Un caparazón Un este Para respirar Una sombrilla El estilo Mary Poppins Y un Propane Tank Un tanque de propresión A ver Me iré por lo más ridículo Y por lo muy miraculous Con el de tortuga Es que me cago en todo Con el este Ah Es un traje completo Es el casco No Ah Claro Pues así cualquiera Izuki Y así ya se cayó Se lleva el diamante Y es feliz Ahorita se están peleando todos Ahorita están La policía contra la mafia Ok Entonces aquí tenemos Otros discos El que No escuché bien A ver Entonces prototipo Ah Son los prototipos De la NASA Vamos a Va a fallar Son prototipos Así que va a fallar Ah no Lo se vaporizó Eso Qué asco Está orinando Y se lo llevó A ver Qué hay que hacer ahora Lo va a dejar ir Ah Le regaló el diamante De paga Bueno Ahí sí se acabó Pero por lo que es Este juego Tiene un montón de finales Así que vamos a regresar Hasta el inicio Ok Entonces Bala de cañón Para ver qué pasa Es en serial Estilo Steven Universe Ahí Ok Aquí ya estamos A ver Darle con la silla Con el láser Con el O con el Thuster No sé qué es Thuster Con el láser Ok Con la silla ¿Hizo qué? Yo pensaba Que iba a agarrar Una silla A ver Con el rocket jump Y salta al revés No Sí No sirve Ah no sí Ahí está El líder De la mafia No sé cuál De los dos Es el líder Uno es el socio A ver Con un yo-yo O con un cuchillo Con el yo-yo Porque este juego Es ridículo Henry va a atacar Henry Vashwood ¿Qué tengo que hacer? Ah Ah Está así No puedo hacer nada Esto es una cinemática Tú has ganado Con el yo-yo Esto de ley Hace referencia A algo Con el yo-yo Pero no sé De qué es el yo-yo Aparte del idioma No, mentira No A ver Irse con el este Cosa de paracaídas Irse con las pastillas O botas jet Con el este Del aire Que es más efectivo Creo Ok A ver No entendí muy bien Creo que A ver Ah Ya entendí Ahorita podemos unirnos O a la mafia O estar con la policía En el lado bueno A ver Yo creo que Para ser buenas personas Hay que usar el paracaídas O el tanque A ver El tanque Tanque El tanque Ah Creo que se atrapó el juego Ah Ok Resulta que el juego Se había atrapado Y tuve que reiniciar el juego Entero Así que otra vez Estamos aquí Que como dije Hay que escoger Entre ser buenos Y ser malos En esta partida Vamos a ver Si es que estamos buenos O malos Así que Bueno Después vamos a ser malos A ver Con el tanque No sirvió Ya Retreat Ah no Ah no Si Eso que Perdón oficial Jefferson Jefferson Smith Ni se que Cuantos Disfrute de tu libertad Ya si Ganamos el juego Pero quiero ver Que pasa Con el Pero quiero ver Que pasa Con Si es que Como es esto Si es que Nos hacemos Buenitos Ok Volvimos aquí Y ahora Vamos a ser Malísimos Así que Vamos Para Porque abajo Está el tanque Y en el lado De los malos También hay opciones Voy a ir Como el anterior Fue de abajo Vamos al de arriba No sé si me explico bien Pero vamos Vamos por los Muñecos Voodoo Tenía razón Hemos ganado De las Tres formas Si creo que son Tres formas Si creo que hay Una cuarta Pero el video Ya se va a ser Muy largo Ya va a ser Veinte minutos Así que nada Espero que les haya gustado Este gameplay Si quieren más Gameplay De este tipo De juegos Dejen sus likes Y yo lo haré Así que nada Síganme todas las redes Que están todas Acá abajo En la descripción Mis servers de discord Etcétera 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 No se olviden Suscribirse Y como siempre Dejen sus likes Suscríbanse Y comenten Bye Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.